Hola amigos, bienvenidos. Hoy les voy a preparar una riquísima sopa de carne molida con arroz que queda súper deliciosa, especialmente para estos días fríos que se avecinan. Esta sopa va perfecta, es muy nutritiva, económica y fácil de hacer. Aquí les muestro los ingredientes principales que vamos a necesitar. Aquí tengo 600 gramos de carne molida de res, 150 gramos de apio, chile jalapeño al gusto, media cebolla blanca y por último un tercio de taza de arroz. Recuerden que un tercio de taza de arroz es menos de la mitad de media taza de arroz. Bueno amigos, manos a la obra, empecemos nuestra receta. Empezaremos llevando a picar muy bien la cebolla, el apio y los chiles jalapeños para poderlos llevar a citronar. Ahora llevaremos a cocinar 600 gramos de tomate, de preferencia que se encuentren bien maduros. Le vamos a hacer un corte de cruz en la parte de atrás del tomate para poderlos pelar a la hora de que se encuentren cocinados. Agregamos el agua, los llevamos a cocinar por aproximadamente 15 a 20 minutos hasta que se encuentren bien cocinaditos. Aquí tengo mi cazo al cual agregue aproximadamente 3 cucharadas de aceite de olivo. Pueden utilizar cualquier aceite que sea de su agrado. Vamos a llevar a sofreír muy bien lo que llevamos a picar que es el apio, la cebolla y el chile jalapeño. Lo vamos a citronar muy bien hasta que veamos un color traslúcido para poder agregar la carne. En este momento llevaremos a cortar zanahoria, papa y repollo. La cantidad depende de ti, esto va al gusto. La papa y la zanahoria la vamos a cortar en cubitos. Y el repollo lo vamos a cortar en rebanadas para después agregarlo a la sopa. Les recomiendo que la papa la dejen 3 veces más grande que la zanahoria debido a que la papa se cocina en menos tiempo. Llevamos los vegetales a un bol y agregamos agua para que no se nos vayan a oxidar y tengan un bonito color hasta el final de la receta. Cuando vean este colorcito en los vegetales vamos a llevar el arroz y lo vamos a citronar también por unos cuantos minutos hasta que veamos un color doradito. Ya habiendo cocinado los tomates los vamos a pelar para poder preparar el riquísimo caldillo. Habiendo dorado ligeramente el arroz vamos a agregar la carne y la vamos a citronar por unos cuantos minutos hasta que quede precocinada. Cuando veamos que ya la carne se ha separado muy bien en este momento vamos a agregar media cucharada de sal para que nos quede bien condimentadita y también agregaremos media cucharadita de pimienta negra. La seguimos dorando hasta que este color rosa que tiene la carne haya desaparecido. Para terminar de preparar el caldillo vamos a llevar a licuar los tomates ya previamente pelados junto con una cucharadita de comino, dos dientes de ajo de tamaño grande, dos cucharadas de consomé de pollo en polvo y un litro de agua. Lo licuamos perfectamente bien para poderlo agregar al guisado. En este momento agregamos la papa, la zanahoria y el caldillo y lo dejamos cocinar por aproximadamente 15 a 20 minutos hasta que la papa se encuentre bien cocinadita y después agregaremos el repollo. Si a ti te gusta que el repollo quede bien cocido lo puedes agregar en este momento. Ya tiene aproximadamente 15 minutos de cocción, ya casi casi se encuentra lista. En este momento es el momento apropiado para retirar toda la grasita y esa espumita que se le ve para que nos quede una sopa hermosa y clara. Acabo de revisar la papa y prácticamente ya se encuentra cocinada. Este es el momento adecuado para agregar más agua si te gusta que la sopita te quede más rala y ajustarla de sal al gusto. Esto ya va al gusto de cada quien. Agregaré el repollo y la dejaré cocinar por unos 4 o 5 minutos más dependiendo que tan cocinadito te guste el repollo a ti y ya con esto podremos servirla. Listo amigos llegó el momento que más me gusta cuando probamos lo que preparamos. A mí me gusta comerme esta sopita con unas gotitas de limón. Esto le da el último toque. Miren nada más que cosa tan riquísima. Con permiso. Que riquísima. Que riquísima. Tiene todo lo que una sopa requiere. Bueno amigos pues llegamos al final del video. Muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que esta riquísima sopa haya sido de su agrado. Gracias, bendiciones y hasta la próxima.